Bienvenidos una vez más a Dramitas en Español, hoy les traigo el análisis del avance del capítulo 20 de Orde Blues que traducido al español es Nuestro Horizonte Azul, ahora sí, comencemos Empezamos este avance viendo a Idon Sog y a su mamá en la cima de Madame Ri Allí los dos caminan cuando de pronto su mamá se tropieza y se dobla el tobillo, él va a socorrerla y la carga Luego los vemos en el hospital en donde su mamá se para de la camilla y le dice que no se preocupe por nada En otra escena Idon Sog está muy atento a su mamá y llegaremos a ver muchas interacciones entre ellos dos Una escena triste que nos muestra este avance es que su mamá le dice que no llore cuando sea su velorio ya que solo quiere que sea feliz, mientras que él le propone que ella vuelva a ser su mamá ya que después de recuperar la relación de madre e hijo quiere volver a ser feliz pero con ella Vemos que hablarán de todo lo ocurrido en el pasado y su mamá le pedirá perdón por todo lo sucedido ya que los podemos ver llorando Una escena que me deja con intriga es cuando vemos a la mamá de Idon Sog en una cafetería echada de manos cruzadas en la mesa Podría estar pensando en cómo no dejar a su hijo o tal vez esté pasándola muy mal en ese momento Luego vemos la parte más triste que nos dejará el siguiente capítulo y es ver a Idon Sog tomando la mano de su madre y diciendo mamá con la voz entrecortada Para finalizar el avance vemos el lugar en donde se dio la primera interacción entre madre e hijo con tan solo una llamada Se nota que el final del drama será muy conmovedor y será inevitable no llorar No puedo creer que de todas maneras nos mostrarán la partida de la mamá de Idon Sog Lo bueno es que al final si llegarán a solucionar todos los problemas del pasado Antes de finalizar el video quiero recordarles que podrán encontrar el contenido completo del capítulo en mi canal de Telen El link por supuesto estará en la descripción del video Quiero agradecerles a todos por el apoyo así que no se olviden de regalarme un hermoso like y suscribirse al canal Ahora si nos vemos y hasta la próxima